¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les estoy presentando las proformas que obtuve el día de ayer, 7 de junio. Como ya sabemos, estamos en una coyuntura que la verdad nos tiene en vilo a todos, tanto a los de un lado como a los del otro lado, porque sobre todo cuando queremos hablar de acceso a la tecnología y en este caso puntualmente nosotros que nos encargamos de ver diariamente el tema del hardware que es tan importante para nosotros que trabajamos en medios digitales, en comunidades tecnológicas a las que me dirijo. Entonces es algo muy importante y muy preocupante lo que está pasando con el tema del tipo de cambio. Amarrado también a este problema se acopla el tema de la falta de stock, lo cual hace nada más que agravar la situación que ya venía muy mal desde hace ya más de un año cuando comenzó este problema de la pandemia y que ahora se agrava más con el tema electoral. Pero no quiero ahondar en eso, sino más bien ya presentarles directamente lo que pude encontrar el día de ayer en la visita que hice a la zona de Wilson. Y para eso rápidamente voy a comenzar con la tienda Impacto. Y en Impacto tenemos la primera proforma con un Core i7-10700. Pero antes de continuar, quiero comentarles. Este grupo de cotizaciones está basado prácticamente en aquellas personas que me estuvieron pidiendo proformas desde los 3.000 soles hasta casi los 6.000 soles, que es justo lo que he conseguido el día de ayer. Y también para aquellas personas que están pensando trabajar con la suite de Adobe, Adobe Premiere y cualquier otra aplicación que sea para diseño, incluso programas de ingeniería, arquitectura y diseño, valga la redundancia. Entonces, continúo con la proforma de Impacto. Y aquí, por ejemplo, ellos nos han presentado una propuesta de un procesador Core i7-10700 por 371 dólares. Y también ahora les voy a mencionar en esta ocasión el tipo de cambio que ya se va a volver claro, parte muy importante de las cotizaciones. Que antes no le hacíamos mucho hincapié porque se mantenía en un precio estable. Pero ahora que se ha incrementado considerablemente, pues entonces yo también creo que es muy importante mencionarles el tipo de cambio al día, ¿no? Y para ayer, 7 de junio, encontramos el tipo de cambio en la tienda Impacto a 3.99 soles. Bien, aquí no contamos con una tarjeta gráfica, ya que este es un presupuesto muy ajustado que está rondando los 3.400 soles. Y como les decía, es con un Core i7-10700 a 371 dólares. Pero tiene una muy buena placa como un chip H570 de la marca ASRock, modelo Steel Legend. El cual te va a permitir incluso escalar hasta un procesador i9. Y tranquilamente va a poder soportar todo tipo de tarjetas gráficas. Aquí pasamos ya ahora a la segunda cotización. Que sería con los amigos de Quantum. Y aquí en Quantum, ojo, aquí tenemos una propuesta totalmente lista para que ya puedas ir a realizar todas tus clases virtuales, trabajo, etc. Esta configuración ya cuenta con un combo gaming de la marca Gambite, modelo Bragi. Porque trae un teclado y mouse con este Switch Red y es RGB. También cuenta con un auricular X-Blade. Y con un monitor LG de 24 pulgadas con panel IPS. Con entrada VGA y HDMI, lo cual lo hace muy versátil. Bien, pero principalmente voy a mencionar que aquí tenemos un Ryzen 5 3600 por 1.180 soles. Y también lo estamos acompañando por esta vez con una modesta GT 1030 de 2 GB. Que nos va a servir para algunos juegos básicos. Sobre todo también tareas multimedia. Y por supuesto algunas aplicaciones de diseño muy básicas. Bien, pero cuando de repente ojalá se pueda dar un mejor escenario. Poder reemplazar esta tarjeta gráfica por una más potente o de acuerdo a tus necesidades. Bien, y luego de haberles mencionado todos los componentes de esta propuesta de los amigos de Quantum. Quantum, les doy el precio. Ellos si nos están dando los precios en soles. Bien, entonces nos da un total de 3948 soles. Rápidamente pasamos ahora a la siguiente propuesta. Y nos vamos a encontrar aquí con los amigos de Avantage Group. Los cuales están ubicados en el centro comercial Ciber Plaza en el semisótano. A 20 pasos nada más de la puerta de ingreso. Si es que van por el Girón, Washington. Aquí lo que tenemos es un Core i5-10400F por 765 soles. Y una tarjeta de video de la marca PNY GTX 1650. De 4 GB a 1840 soles. Y algo que me estaba olvidando. Y hago una pausa para poderles mencionar. Es que en la tienda de Impacto actualmente a la fecha no cuentan con tarjetas de 4 GB. Y esto ya viene de hace más o menos un poco más de una semana. Bien, entonces tomen en consideración eso. Que si estás buscando una GTX 1650. Una GT730 de 4 GB. Una GTX 1650 Super. O cualquier otro modelo de 4 GB. No tienen ahorita en stock en la tienda de Impacto. Continuamos entonces con los amigos de Avantage. Y aquí con los amigos de Avantage. Tenemos un presupuesto que nos da un total de 4.250 soles. Bien, pero también vamos a mencionar que. El mejor precio de esta fecha en cuanto al Core i5-10400F. Lo tienen aquí los amigos de Avantage. Así que vale la pena prestarle atención a su propuesta. Ok, luego continuamos con la tienda Computer Corporación. Y la tienda Computer Corporación se encuentra en la Galería Centro Lima. También ellos nos están presentando una propuesta. Con un procesador Core i5-10400F. A 899 soles. Y la tarjeta de video MSI GTX 1650. De 4 GB. Por 1.900 soles. Bien. Y nos da un total de 4.441 soles con 60 céntimos. Luego pasamos a los amigos de Mastec. Y aquí en Mastec. ¿Qué vamos a encontrar? Pues ellos nos están proponiendo un Core i5-10400F. Por 215 dólares. Lo cual nos da un total de 860 soles al tipo de cambio. Y vale mencionar que aquí en Mastec el tipo de cambio estuvo el día de ayer 7 de junio en 4 soles. Lo cual nos da un total en cuanto al procesador de 860 soles. Y aquí también nos están presentando la propuesta de la GTX 1650 de 4 GB. De la ensambladora PNY. 1.700 soles. Bien. Y entonces aquí también hacemos una pequeña pausa para mencionar que los amigos de Mastec tienen el mejor precio en cuanto a esta ronda de cotizaciones con su GTX 1650 de la ensambladora PNY. Porque van a notar que sus competidores tienen el precio por encima de 1.700 soles que nos está proponiendo la tienda Mastec. Y luego pues de haber mencionado su procesador y su tarjeta de video. Esta nos está dando un total de 4.628 soles. Aquí ya estamos considerando varios componentes pero ustedes pueden hacer el ajuste que ustedes crean conveniente. Por ejemplo lo que están haciendo algunos clientes para poder bajar el tema del precio total. Es solamente usar una unidad de almacenamiento de 500 GB en formato SSD NVMe. El cual les va a dar rapidez para iniciar todas sus aplicaciones. Y también un espacio medianamente considerable para que puedan almacenar sus archivos. Y pueden prescindir por el momento, momentáneamente, ahorrarse un promedio de 200 soles. Si es que eliminan de la proforma el disco duro mecánico de 1 TB. Sea de la marca que sea. Luego pasamos con los amigos de CIC Computer. Y en CIC Computer vamos a mencionar primero que tenemos el tipo de cambio 3 soles con 97 céntimos. Y aquí tenemos un procesador i5-10400F por 210 dólares. 833 soles con 70 céntimos para su procesador Core i5-10400F. Y aquí ya saltamos con un poco más de potencia gráfica y vamos por una 1660 Super de 6 GB de la ensambladora ASUS modelo Fenix por 610 dólares. Lo cual nos da un total de 2.421 soles con 70 céntimos al tipo de cambio. Entonces, luego de estos muy buenos componentes que vale decir también están presentándonos los amigos de CIC en su proforma. Nos da un total de 4.891 soles con 4 céntimos. Y aquí ya pasamos a la parte final. Pero con muy buenas observaciones que le vamos a hacer a esta proforma de los amigos de Innova PC. ¿Por qué? Porque nos están presentando a la proforma con un Ryzen 5 5600X por 376 dólares al tipo de cambio 3.99. Lo cual nos da un total de 1.500 soles con 24 céntimos en cuanto al Ryzen 5 5600X. Pero también aquí vamos a acompañar esta cotización con una GTX 1660 Super de la ensambladora PNY por 500 dólares redondos. Y el tipo de cambio que tienen ellos o que tenían el día de ayer nos da un precio de 1.995 soles. Al final, luego de los diferentes componentes que acompañan esta cotización, tenemos un total de 5.877 soles con 27 céntimos. Pero, lo bueno que vamos a mencionar aquí es que en cuanto a la GTX 1660 Super, luego de que en esta ronda de cotizaciones teníamos la 1660 Super también en la tienda de CIC. Por un precio de 2.421 soles con 70 céntimos, pues aquí también tenemos el mismo chip gráfico, la misma GPU de diferente ensambladora claro. Pero por un precio que es 1.995 soles, considerablemente menos. Alrededor de un poco más de 400 soles, lo cual está muy bueno. Ahora también les paso a mencionar por qué optar por un Ryzen 5 5600X y no por un Ryzen 5 3600. Que también es un muy buen procesador. Pero, ¿qué pasa chicos? A ver, les comento. Un Ryzen 5 3600 originalmente costaba alrededor de 750 soles. Era el precio promedio que ustedes lo podían encontrar en el mercado nacional, ¿ok? Pero, actualmente, debido a la escasez y la falta de stock, pues está rondando ya los 1.100, 1.150. Inclusive, he visto en algunas tiendas que lo tienen alrededor de los 1.200 soles. Yo creo y considero que si tenemos un Ryzen de tercera generación, el Ryzen 5 3600, y tenemos por el otro lado un Ryzen 5 5600 de cuarta generación. Dense una vuelta por la página de Profesional Review. Porque ellos nos están presentando un muy buen análisis y comparativas puntuales y profesionales acerca de estos dos muy buenos procesadores. En algunos casos, el Ryzen 5 3600 sigue siendo un buen contendor. Pero, en otros casos, el Ryzen 5 5600X va a pasarlo. Dada su tecnología Zen 3 versus la tecnología Zen 2 con la que fue creado el Ryzen 5 3600. Y también van a poder ver que para aquellas personas que están buscando un procesador que lo van a usar para tareas de diseño, de ingeniería, de arquitectura. Pues, en el trabajo multi-hilo, el Ryzen 5 5600X tiene muy buenas prestaciones en comparación con el Ryzen 5 3600. Que sigue siendo un muy buen procesador en este 2021 para el tema de videojuegos. Pero, si tú solamente quieres videojuegos y quieres ahorrarte unos buenos soles, pues, yo creo que vale decirte que el Ryzen 5 3600 será una muy buena opción. Yo les digo que lo analicen bien, que den una mirada, por favor, a esta página de Profesional Review. Que ha hecho un muy buen análisis de estos dos procesadores. Y ya les dejo en sus manos que ustedes tomen la elección más adecuada. Bien, entonces, eso fue todo. Esto, rápidamente, voy a seguir, les anuncio, voy a seguir trabajando porque tengo que editar ahora las cotizaciones que les voy a presentar con el procesador AMD Athlon 3000. Que también es una muy buena propuesta económica. Entonces, voy avanzando con eso y ya saben cómo termina esto. Nos vemos en el próximo video.